España tardará 20 años en alcanzar el objetivo de deuda pública del 60% del PIB marcado para el año 2020. Según un estudio elaborado por AIREF, solo los ayuntamientos alcanzarán su valor de referencia previsto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, mientras que las administraciones públicas españolas no conseguirán llegar a su objetivo hasta el año 2037. Separando la evolución anual por subsectores, tanto el conjunto de la Administración Central y fondos de la Seguridad Social como las corporaciones locales han reducido su ratio de deuda, al contrario que el subsector de las comunidades autónomas. En este sentido, el organismo augura que, a partir de este año, las comunidades contribuyan ligeramente a la reducción de la ratio de la deuda, aunque el mayor peso del ajuste se concentra en la Administración Central, especialmente a partir de 2019. A nivel de comunidades autónomas, las mejor situadas son Madrid, Navarra y País Vasco, mientras que las que están más desviadas del nivel de referencia de 2020 son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.